Hola, ¿cómo les va? Infinitas gracias por vernos y compartirnos. Hoy es miércoles 23 de octubre del 2019, semana 29 del tiempo ordinario. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza, servidora en la parroquia Santa María Magdalena en Corona, California, diócesis de San Bernardino. Empecemos nuestra reflexión de las sagradas escrituras de hoy. La primera lectura es de Romanos 6, 12 al 18. Esta lectura nos suplica que ya no seamos esclavos, que ya no nos dejemos dominar por los malos hábitos, que no seamos instrumentos fáciles para ofender a Dios, que seamos esclavos de buscar la santidad. El Señor es nuestra ayuda, no lo olvidemos. Así nos dice el Salmo de hoy. El Evangelio es de Lucas 12, 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles su tiempo, los alimentos, se portan con fidelidad y prudencia, dichoso es siervo. Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que se debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Al que se le da mucho, mucho se le pedirá a cambio. Al que se le confía mucho, se le exigirá mucho más. Ahora preguntémonos, cuánto nos ha dado el Señor, cuánto ha confiado en mí, mi Señor. Oremos, Señor Jesús, tú dejaste tus parábolas y enseñanzas para nosotros entender y comprendamos lo que nos quiere decir, para que estemos preparados para cuando nos llames a responder, para que sepamos ser recíprocos a los dones que nos das, a agradecer la confianza que depositas en nosotros. Con afán, luchamos vigilantes en poder responder a la voz del amo en el momento en que Él nos llame. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. Gracias por ver el video.